Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Os estoy siguiendo con aquellos DVDs, os traigo un cuarteto de películas, ya veréis la coña, un cuarteto de películas, como digo, de la cual la más conocida, como no, es la primera, una película que tuvo en su momento bastante relevancia por tratarse de un thriller erótico, una película de 1998, dirigida por John McNewton, conocido entre otras cosas, digamos, la película más conocida que tiene es Henry, retrato de un asesino, pero después también hizo bastante producto para televisión. Tanto de lo mismo para los siguientes directores de esta saga, la mayoría, tanto intérpretes como directores, principalmente hacen productos para televisión. Pero bueno, como digo, pues vamos a comenzar con la primera, la de 1998, que la verdad es que tenía un elenco bastante destacable, ya que estaba, pues ahí estaba Matt Dillon, estaba Kevin Bacon, Ned Campbell, Dennis Richard, Robert Wagner o Teresa Russell, entre otros. Una película que, como digo, pues en su momento tuvo bastante relevancia, ya que hubieron dos ediciones, como no, la que vino censurada, que en España, pues tuvimos suerte y no se censuró, y sin embargo, pues como siempre en Estados Unidos hubieron las dos típicas, la de televisión y la no censurada, que es la que encontramos aquí en España. Incluso faltaba alguna que otra escena añadida, que luego también pudimos disfrutar de ella, aunque tampoco tenía demasiada relevancia. La película, como digo, pues tanto la primera como las demás son thrillers eróticos al uso, ¿y qué tienen de peculiar? Bueno, pues que por aquel entonces incluyo algo que no demasiadas veces se había hecho, y es que mientras llegaban los títulos de crédito finales, se nos iban añadiendo escenas que nos enseñaban cómo habían realizado las cosas en la película. No digo el director, digo los actores, o sea, escenas añadidas, que para los que no la hayan visto, pues la verdad es que tenían su gracia. Esto, como no, pues se copió tanto en la segunda como en la tercera como en la cuarta, aunque, bueno, eran bastante parejas unas entre otras, pero bueno, luego hablaremos de cuál me parece mejor y cuál me parece peor. Esta fue la edición en DVD para España. Esta película también la tenéis en edición Blu-ray. Bueno, esta, como digo, llegó a España de la mano de Trip Pictures, y la verdad es que, bueno, una edición nada destacable, una edición de lo más normal, y que, bueno, tenía un fallo. Y es que en los idiomas se nos indicaba Dolby Digital 5.1 para todos los idiomas, pero no. Nuestros amigos de Trip Pictures volvían a meter una garrafa, o sea, un fallito, y el Dolby Digital 5.1 solo existe en la versión en castellano. En inglés está en 2.0. La imagen, pues bueno, lo típico de un DVD, la verdad es que no se veía mal, y el sonido en castellano, pues bueno, también es bastante aceptable. La película, como digo, bueno, principalmente es la mejor de toda la saga, ya que fue la novedad. Una película que ha envejecido bastante bien, que, como digo, pues contaba con un buen reparto, tenía su intriga, y que se puede revisionar a día de hoy. A destacar también la banda sonora, que también se mantendría la música original, o sea, el tema principal, en todas las demás partes. Parece ser que de la banda sonora existen dos discos, uno que contiene el soundtrack como tal, y después otro que lleva las canciones que aparecen en la película. Esto también lo podéis encontrar tranquilamente por internet. En fin, si no la habéis visto, yo os la recomiendo, un buen thriller con muchos giros de guión, y la verdad es que, bueno, la película está bastante bien. Y claro, dado el éxito de la primera, pues los productores, que son muy avispados, dijeron, bueno, pues vamos a hacer otra. No había nadie del Erenko original, pero ellos decidieron repetir la fórmula con no tan demasiado buen acierto en Juegos Salvajes 2. Esta directamente salió a vídeo. Esta ni pasó por los cines, ni por ningún lado. Cosa que realmente se comprende, ya que para mí, esta es la parte trasera, ya que para mí es una de las peores de la saga. Tanto por las chicas protagonistas, que bueno, había una de ellas, que la verdad es que, pues, digamos que ponía bastante carne, nunca mejor dicho, en el asador. Pero en el caso de la señorita Susan Ward, creo recordar, otra actriz también muy recurrente en series de televisión, no acababa de, digamos, poner toda la carne en el asador, ya que se le veía cohibida, por decirlo así. Aún así, bueno, la película, pues como digo, repite la fórmula del original, incluyendo la famosa escena del trío protagonista. Prácticamente es un calco, pero no con demasiado buen acierto, como comentaba. Aún así, la película, bueno, se puede ver, es entretenida, pero poca cosa más. Respecto a la edición en DVD, aquí ya se empezó a hacer cargo Sony, con más acierto que Trip Pictures. Tenemos sonido Dolby Digital 5.1 para todas las pistas, ya sea en castellano, en inglés, en francés. Ya incluía algún extra, como el cómo se hizo, no demasiado extenso, algunos trailers, y poca cosa más. Lo dicho, hoy la película va para pasar el ratillo, y para comparar con la anterior. Como no, pues al final se volvía a repetir el esquema de la anterior. Mientras sale los títulos de crédito del final, pues se nos va contando el cómo se ha hecho. Sí recuerdo que, bueno, por decir algo bueno de esta, que tenía algún girillo de guión que no estaba del todo mal. Y aunque la anterior no tuvo demasiado éxito, como digo, pues bueno, ellos siguieron en las suyas y decidieron hacer, pues, una más. En este caso estamos hablando de We'll Thinks Diamonds on the Road, o Diamantes en Brutos, que sería la traducción. Está, bueno, pues aquí tenéis la parte trasera. Y esta, pues la verdad es que las protagonistas, el elenco se lo tomaba con más cachondeo, digamos, lo hacían bastante mejor que la anterior. Teníamos alguna que otra cara ya más conocida, como puede ser la señorita Nina Mayer, la ya sabéis, la de Stash Troopers, Johnny Mnemonic, Shaw, entre otras. Y la verdad es que, desde luego, esta es muchísimo más entretenida. Aquí el tema ya son diamantes, pero bueno, no lo he comentado, pero ya sabéis que el tema siempre es dinero, dinero, dinero y más dinero. Esta tiene uno de los mejores finales. Incluso yo diría que más cachondo aún que el de la primera, aunque el de la primera está muy bien, pero este final, pues la verdad es que está también muy, pero que muy bien. Respecto a la imagen, una de las que mejor se ven y siendo otra vez de la mano de Sony, pues volvimos a contar con Dolby Digital 5.1 para todos los idiomas. Dicamos extras, pero bueno, teníamos los trailers tanto de la propia película como de otras películas. Esta, sin embargo, es una de las peor valoradas, no se sabe por qué, pero bueno, ya sabemos que para gustos colores, pero es una de las peores valoradas y sin embargo, como digo, para mí es una de las más entretenidas. Por lo cual, por bueno, yo os recomiendo que le echéis aunque sea un pequeño vistazo. Y cinco años después, pues no se os ocurre otra cosa, me sabéis que le echaban de menos de hacer una cuarta película de juegos salvajes, que en este caso es esta, llámese en España, red de tradiciones, llámese en Estados Unidos y el título original es Forse Home, algo así como Cuarteto y por eso hacía lo de la coña de la primera. En esta, pues ya directamente los guionistas decidieron rizar el rizo que ya habían rizado en las anteriores porque si algo tiene peculiar esta saga es que los guionistas querían estrujarse cada vez más el coco a la hora de hacer giros de guión, aunque ya sabían, viendo la primera, viendo la segunda y ya sabemos por dónde van a ir los tiros, pero sin embargo en el caso de esta lo consiguieron. Lo consiguieron ya que, bueno, los actores no lo hacen mal, todavía hay que decirlo, un elenco joven prácticamente desconocido también, que muchos salen en series de televisión, como no, director también de series de televisión, pero que, como digo, pues habían un par de giros de guión que realmente no te esperas, aún habiendo visto las anteriores. Respecto a la imagen, sin duda, la que mejor se ve, y la que mejor se escucha también, un Dolby Digital 5.1 para todos los idiomas. Realmente, esta, pues como no, si miráis por páginas como Feel Affinity, tanto esta como la anterior como la segunda, las ponen realmente a parir, porque son telefilms de aquellos típicos, o se suele decir, de Antena 3 de los domingos por la tarde, pero la verdad es que, bueno, son películas de hora y media que realmente entretienen y a las cuales pues se les puede echar, aunque sea, un vistazo para pasar el rato. Y mi ranking, pues directamente yo lo dejaría, como no, en la puesto número 1 la primera, en el puesto número 2 pues ya estaría entre esta y la tercera, voy a decir la tercera, en el puesto número 3 dejaría esta y en el cuarto puesto pues la 2. No sé, películas que no van a pasar a los anales de la historia del cine, como no, pero la primera, pues como digo, tiene su relevancia por el cachondeo que se incluía, y por, como no, pues por los hiros de guión, pero que bueno, como digo, películas para pasar pues un ratillo y poca cosa más. Estas, pues las podéis encontrar tranquilamente por ahí en tiendas de segunda mano, aunque alguna creo que ya está un poco descatalogada y deciros de que, bueno, la primera, como he comentado antes, tiene edición en Blu-ray en España, estas no, pero en Estados Unidos, como no, sí que hay ediciones en Blu-ray, creo recordar que de la primera, la tercera y esta, la segunda, si no recuerdo mal, no ha salido. ¿Y vosotros qué? ¿Las habéis visto? ¿No las habéis visto? ¿Qué os parecieron? ¿Os han buscado? ¿Os parecieron un truño? Me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, le puedes dar al like o no, te puedes suscribir al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!